miren qué linda nace le hice un hoyo de repiladero de echarles de carbón aquí le hice un hoyito aquí para sofreír lo que uno quiera sofreír aquí hice otro la leña para ponerle leña y aquí dice esta parrilla para hacer el asado para ponerle carbón de los dos lados mirenlo aquí este también lo hice con la idea de poner el carbón mirenlo aquí lo hice con una parrilla ahí adentro miren con este material hice uno y con este hice el otro así que Dios es bueno y cielo Dios es bueno y cielo aquí estoy haciendo aquí estoy haciendo voy a hacer una olla de barro miren ahí aquí estoy dejando reposar la tierra para hacer una olla de barro así que miren este lo hice para sembrar plantas este un gorro ese otro gorro ese otro gorro ese lo hice con soga este es una flor ahí que hice también este lo hice con toalla y este también y este con una falda así que todo esto